El gobierno es un excelente aliado para cualquier empresario, para cualquier emprendedor, porque es una gran fuente de negocios. El Estado está contratando todo el tiempo las entidades gubernamentales de la presidencia, gobernaciones, ministerios, municipios. Hemos invitado hoy al Contralor de Medellín, al doctor Juan Carlos Peláez, para que nos cuente qué se debe tener en cuenta, yo como empresario, como emprendedor, a la hora de contratar con el Estado, para no correr riesgos de investigación, de una Contraloría, de una Fiscalía, en fin, de todas las SIA, de todos esos entes de control. Bienvenido, doctor Juan Carlos, a nuestro programa de negocios. Juan, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los televidentes. Cuéntenos, esa figura de la Contraloría, ¿qué es lo que hace? Bueno, tenemos que partir desde la función de las Contralorías, que es netamente control fiscal. La Procuraduría y las Personerías vigilan la parte disciplinaria y administrativa de los funcionarios públicos. La Fiscalía, la parte penal. Nosotros como Contraloría miramos hallazgos fiscales de posibles detrimientos patrimoniales. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Juan? La gente, funcionarios públicos y la gente que contrata con el Estado, ¿qué uso le está dando a los recursos que le entrega el Estado? Si le está dando bien uso a esos recursos. Vamos a dar un ejemplo concreto, o sea, de algo que haya sucedido. O sea, que uno diga, vea, esto pasó una contratación que tuvo algún tipo de irregularidades, hay un hallazgo fiscal. La más reciente, Juan, que la comunidad conoce fue el hallazgo fiscal que hablamos en el mes de diciembre con respecto a MetroPlus. La Alcaldía de Medellín contrata el proyecto MetroPlus, se construyen 21 estaciones, empiezan a funcionar 20 y no funciona la estación de San Pedro por fallas en la construcción desde el punto de vista técnico. Ahí se invirtieron unos recursos aproximadamente de 1.500 millones de pesos, la municipalidad invirtió esa plata y esa estación no se está utilizando. Entonces, ahí entra la Contraloría a hacer la investigación porque hay un hallazgo fiscal de un posible detrimento patrimonial, porque hay una estación que se invirtió unos recursos y no se está utilizando. Entonces, es un ejemplo como muy claro para que la gente... A ver, doctor Juan Carlos, cada vez que hay un contrato, obviamente el Estado normalmente es con una empresa particular. Entonces, uno dice, bueno, si hay alguna irregularidad, obviamente la Contraloría hace ese hallazgo fiscal y uno diría, digamos que el ciudadano común y corriente diría, no, eso es problema del que contrató. Pero resulta que acá también hay que decir, bueno, cuál es la responsabilidad que le cabe a un contratista dependiendo del tipo de contrato, a lo que se comprometió, si no lo está haciendo bien, si no está cumpliendo. ¿Sería en algún momento que la Contraloría me podría llegar a mí a investigar como empresa privada? Sí, perfecto. Por Constitución y por ley, las Contralorías investigan a los funcionarios públicos que manejan recursos del Estado, pero igual a los contratistas. Claro. A usted, un contratista, la municipalidad, en ese caso, Felipe Medellín le entrega mil millones de pesos y usted es responsable ante la Contraloría de que esos mil millones sean bien utilizados, porque si no, como particular, también es responsable fiscalmente y tiene que ir a responder ante la Contraloría General de Medellín. Yo creo que aquí en lo que hay que enfatizar muchísimo, doctor Juan Carlos, es en el tema de los negocios éticos, con transparencia, negocios responsables, donde todos ganemos, porque da mucha tristeza, mucha tristeza, duele en el corazón cuando uno sabe que hay empresas, inclusive funcionarios públicos, que se están robando el dinero público, que obviamente debe ser invertido en salud, en educación, en obras públicas, en el bienestar de todos. Esa es una preocupación que mantenemos todos los Contralores del país y en estos dos años que ya hallamos como Contralores, fue la tarea primordial que todos nos pusimos. ¿Por qué? Por lo que venía pasando de tiempo atrás. Todos conocemos el tema de Bogotá, el Contralor de Bogotá en la cárcel, el personero de Bogotá también en la cárcel. Entonces, aquí en Medellín nosotros, gracias a veces hasta el momento, no se han presentado esos problemas de corrupción. Hay problemas de hallazgos fiscales, pero en el tema de falta de interventorías y en calidad de los productos que pronto entregan esos contratistas de los que estamos hablando. Que es muy importante que cuando un contratista precisamente contrate con el Estado, obviamente entregue esos productos, esos bienes y esas obras, con las especificaciones que fue contratada. Muchas veces, por ahorrarse en 100 o 200 pesos, pues no entregan el material con las calidades y con las especificaciones que se contrataron inicialmente. Y si en esos hallazgos, de pronto, digamos que hay ya delitos, porque ya se puede configurar un delito contra el patrimonio público, ya obviamente ya ustedes remitirán el caso, me imagino, a una fiscalía. Cuando ya nosotros en el ejercicio de la auditoría, primero detectamos que hay un hallazgo fiscal porque hubo detrimento contra el patrimonio público, compete a la Contraloría. Pero si vemos que hay problemas de tipo administrativo, remitimos a la Procuraduría o a la Personería, pero si hay también desde el punto de vista penal, ahí sí remitimos nosotros a la Fiscalía General. Hay un programa que me parece a mí muy bonito y muy destacable de los que realiza la Contraloría, que es con los colegios, con las escuelas, ese tema de Contralores, porque además uno diría, ya mirando desde el punto de vista de negocios, es que uno está generando niños que van a ser ciudadanos siempre responsables. Es un programa muy bonito, Juan, un programa muy bonito que tiene la Contraloría General de Medellín, que hemos sido modelos a nivel del país, porque la gente se pregunta, ¿cómo hacen ustedes para ir a los 270 colegios públicos de Medellín a hacer esa campaña y a incentivar a esos muchachos que participen para ser Contralores? Pues lo logramos, lo hacemos y queremos generar esa cultura del cuidado de lo público, de los bienes y recursos públicos desde esos pelados de 13 y 14 años, porque obviamente van a ser muchachos que en la vida le van a aportar mucho a esta sociedad. Bueno, y también lo voy a felicitar aquí públicamente porque me gusta mucho que la Contraloría de Medellín sea protagonista de un evento como el que se va a realizar, un evento internacional, un congreso donde se van a analizar esos retos globales que tiene el control fiscal y todo lo que eso implica, sus aportes al desarrollo social. Sí, lo logramos, lo logramos, Juan, el 13 y 14 de febrero vamos a estar en Plaza Mayor, donde vendrán Contralores de diferentes países, donde va a estar el presidente de la OLACER, que es el actual Contralor de Brasil, que va a estar exponiéndonos el tema del control fiscal, la actualidad del control fiscal. Entonces eso, compartir esas experiencias, qué están haciendo en otros países referentes al tema del control fiscal y nosotros contarles qué es lo que estamos haciendo en Colombia. Yo creo que eso nos va a alimentar y nos va a servir mucho para nosotros tomar de esas experiencias las positivas e implementarlas aquí en Medellín y en Colombia. Y que lo bueno de nosotros, como esos programas de Contralorías escolares y toda esa parte de participación ciudadana que la manejamos nosotros también, ellos lleven esas buenas experiencias y las implementen en los países de ellos. A mí me parece, doctor Juan Carlos, que a la hora de uno contratar con el Estado debe ser una relación gana-gana. O sea, de tal manera que las mismas entidades con el Estado contraten con las empresas en condiciones justas, en condiciones de equidad, no a veces haciendo uso, pues, como diría uno, a veces empresas grandes, entonces, tenga una posición dominante. No, que sea en equidad para que haya justicia. E igualmente, los empresarios que contratan con el Estado hacerlo de la misma manera, de una manera transparente, honesta, seria y con mucha responsabilidad. Nosotros insistimos muchos desde el ejercicio de la auditoría con el municipio y las entidades descentralizadas en la etapa de planeación, cuando ellos están elaborando los mismos pliegos de condiciones, desde ahí parte la transparencia en todos esos proyectos de contratación. O sea, que sean tan claros, tan definidos esos criterios técnicos para usted evaluar y para usted adjudicar, que los contratistas puedan participar en igualdad de condiciones. Y no se presente ese tema, que entonces le toca dar el 10 o el 20% para que me lo adjudique a mí. No, ser transparentes. Hay unas condiciones técnicas muy claras, mire usted si es capaz de cumplir y ofrezco unos precios que sean acordes con el mercado. Eso es todo, Juan. Y me parece que la tecnología se ha convertido en un muy buen aliado para esa transparencia, porque obviamente cuando hay una licitación, una convocatoria, una invitación, y está en Internet, pues la gente tiene acceso a ella o le llega un correo electrónico y muchos ponentes pueden participar, hacer sus propuestas y eso da garantía de un mejor servicio. Eso ha mejorado cantidades. O sea, desde los mismos prepliegos se están colgando en toda la página de las entidades para que desde ese momento las empresas contratistas empiecen a hacer las observaciones y sepan realmente cuáles son los bienes o servicios que están solicitando desde esa entidad. Entonces aquí el llamado es para que también los empresarios y los emprendedores sepan que el Estado es un gran contratista, es el mayor contratista que hay en el país. Entonces hay una cantidad de ofertas que están haciendo todo el tiempo de contratos, de obras, en fin. Entonces hay que estar muy pendientes en Internet. Hay un sitio, creo que es contratos.gov.gov. En las diferentes entidades tienen una página especial donde se pueden ingresar y ahí viene la parte de contratación de las diferentes entidades. Y el mensaje es ese, bueno, o sea, si quieren participar hágalo con toda la responsabilidad que se implica, ¿cierto? Sí. Ofreciendo la mejor calidad y los mejores pesos para que contraten con el Estado y que le cumplan al Estado. Porque muchos contratistas cuando tienen adjudicado el contrato llegan hasta la mitad y no son capaces de terminar con el ley donde vienen los problemas. Bueno, vamos a reiterar entonces la invitación a ese Congreso porque seguramente nos están viendo muchas personas en diferentes partes del país que les interesa el tema del control fiscal y dicen, bueno, qué bueno, irnos a Medellín, una ciudad además deliciosa, bastante innovadora y además aprendo mucho más, comparto experiencias con expertos internacionales. Perfecto, están todos cordialmente invitados, ahí están los correos, ahí está la página para que si están interesados nos escriban, serían bienvenidos aquí a la ciudad de Medellín, 13, 14 de febrero, retos globales del control fiscal y sus aportes al desarrollo social, están cordialmente invitados aquí a la ciudad de Medellín. Mensaje final del Contralor para los empresarios y emprendedores no solo en Colombia sino en muchos países que ven el programa. Fundamentalmente la transparencia, o sea, en eso insistimos nosotros desde el punto de vista del control fiscal de que las entidades, tanto los funcionarios públicos como los contratistas trabajemos con total transparencia en las entidades públicas, le ofrezcamos los mejores servicios y seguramente esos presupuestos de esas entidades irán a duplicarse y servirán para hacer muchas obras más. De verdad Contralor, que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para estar acá en Negocios. Muchas gracias Juan a usted y a todos los televidentes. Muy bien. Este Negocios ya regresamos con una historia de emprendimiento.